Para otra puta, vaya a correr su puta madre Ay nena Ey, move your body en the fase 1 Pilla el bicho, métete al sarao Mueve el toto como perreao Procastinándolo con el diván Un rock bailer negra te ha atacao Depresión muy en psiquiatrao Estamos todos en la fase 1 Estamos todos en la fase 1 Mira, dile, dile Como si tuviéramos un buján Me he comprado en el decathlon Pan, pan, pan Unas mallas y un pistolón Pan, pan, pan Me he comprado una mini-joke Pan, pan, pan Para rolarlo como un señor Como si tuviéramos un buján Como si tuviéramos un buján Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Gracias por ver el video.